Vecina, pero usted si tiene una lavadora moderna. ¿Y por qué usted dice eso, vecina? Oh, pero mire cómo está usted ahí lavando a mano. Me imagino que la luz le va a llegar súper barata. Sí, pero yo estoy lavando a mano y es porque no tengo dónde lavar. Anda, y sin embargo yo tengo una lavadora súper moderna, que prácticamente lava sola. ¿Y por qué usted mejor en vez de humillarme no me presta su lavadora? ¿Yo? Prestarte mi lavadora, pero será para que la luz me llegue carísima, no. ¡Pecina! ¡Pecina! ¡La ropa se está quemando! ¿Pero cómo que se está quemando la ropa? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Pero qué locura! ¡Pero Dios mío! ¿Pero cómo? ¿Pero qué pasó? ¡Ay Dios mío! Seguro, seguro fue el sol, que está muy caribe. Pero vecina, yo tiendo ropa todos los días y nunca había pasado esto. ¿Cómo que el sol? Estoy sorprendida también. Pero la dejo, que tengo que ir a atender la comida. ¿Qué yo voy a hacer si se me está quemando? ¡Ay Dios mío! Me tengo que ir a atender la comida, la dejo. ¿Cómo que se me está...? Yo no entiendo, Dios mío. La ropa de mi esposo trabajar. Pero, ¿cómo mi vecina viene y me dice que fue el sol que la quemó la ropa? Y mira, fue ella que encendió la ropa. Hasta la encendedora se le cayó. Pero yo no entiendo por qué son ellas así conmigo. Si yo soy buena con ella, tendré yo que irme de aquí. Yo voy a hablar con mi esposo porque yo no puedo, yo no puedo aguantar tantas humillaciones. Viene la vecina y me dice que la luz me va a llegar barata porque no tengo lavadora. Y mira, ahora me queman la ropa también. Pero bueno, yo todo se lo voy a dejar a Dios porque Dios sabe que yo soy una persona buena y que no me meto con nadie. ¡Ay amiga! El plan salió perfecto. A mí también me salió perfecto, tú no sabes. Yo le quemé la ropa a ella y ella se creyó el cuento de que se fue por el sol. No, pero yo no fui acá. Y yo, mi amor, que le dije que ella tiene una lavadora súper moderna porque ahí estaba ella lavando a mano. ¡No! ¿Y qué ella te dijo? Tú sabes, si no es a la mosquita muerta como siempre. ¡Ay por favor! Pero mira, eso me dio una risa, mira. Yo le dije a ella que yo me tenía que ir porque yo no iba a estar viendo lloriqueos de esa tibia. Pero justamente en ese momento fue que tú misma, tú misma le goceaste que se estaba tomando la ropa y ella se fue corriendo. Yo le quemé la ropa, ella salió corriendo. Amor, ¿y de qué ustedes se ríen? Ah no, tú sabes que la vecina y yo somos muy buenas amigas recordando momentos. Claro. Bueno amiga, pues yo me voy. Hablamos más tarde. Está bien, nos vemos. Tú sabes que a mí no me gusta que tú te juntes mucho con Emily. ¿Cómo así? ¿Por qué? Mira de qué estaban hablando, recordando viejos momentos, no sé de qué. No, pero que tú sabes que ellos y yo somos buenas amigas desde mi infancia. Sí amor, pero ese no es el caso. Yo te dije que... No me gusta que tú estés complichándote con gente del barrio. Mi amor, no te preocupes por eso. Mejor ven, vamos a comer que yo te preparé una comida excelente. Espera, tú estás intentando cambiarme el tema. No mi amor, yo solo quiero que tú comas bien. Tú no comas bien del trabajo. Cuidado si ustedes están hablando de otra cosa. No, pero ¿de qué otra cosa? No seas celoso que tú estás. Mira, tú sabes que yo paro siempre trabajando. Y yo he escuchado cuentos no buenos de Emily. Y por eso yo no quiero que tú te juntes con ella, de verdad. Mi amor. No sé si... No te lleve de nada que ella te diga. Ella te puede llevar, no sé, a tomarlo, lo que sea. Ella no es una buena amistad para ti. Mi amor, ella es una buena persona. Tú sabes que tú eres una mujer seria. Mi amor, ella es una buena persona. No te lleves de los comentarios de la gente. Ven, vamos, vamos a comer. Está bien, mamá. Hola, amiga. Hola, Clara. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué te digo? Por lo que veo, tú no estás muy bien. ¿Qué pasó? Lo mismo de siempre. Emily y Vanessa. Ay, Dios mío. Pero ya yo no encuentro qué hacer. Yo vine para donde ti porque necesito hablar con alguien. Necesito desahogarme con alguien porque realmente creo que me voy a volver loca. Tranquila, tú sabes que tú puedes venir aquí, pero cuéntame, ¿qué hicieron ahora? Mira, Emily fue a mi casa ahorita. Yo estaba lavando a mano porque tú sabes que yo estoy en una situación un poco complicada. Y se burló de mí, me humilló y me habló feo. Y si te digo lo que hizo Vanessa. Vanessa fue a mi casa y me dijo que fue el sol quien incendió mi ropa. O sea, que tu ropa se quemó. Pero lo que ella no sabe es que se le cayó la encendedora. Yo sé que fue ella quien incendió mi ropa. Yo no entiendo, pero... Clara, ¿y cómo tú vas a creer que el sol va a incendiar una ropa? Pero ella seguro cree que yo le creí, pero es que eso es imposible. Tú tienes que hacer algo. Habla con tu esposo. Pero es que yo ya yo he hablado con él de mil maneras. Y él no me escucha. Incluso hasta habló con sus esposos. Y ellas siguen tratándome mal y yo no entiendo por qué. Y eso es solo a ti. Yo no entiendo. Yo realmente no sé qué hacer. Yo voy a hablar con mi esposo porque yo no aguanto. Yo necesito irme de aquí. Es que esto no puede seguir pasando. Tú te vas a volver loca todos los días con un tema nuevo con esa dos muchachas. Y yo no entiendo por qué eso es solo a ti. Y tú siempre, siempre deprimida, decaída, cada vez más peor por esa situación. Eso no puede seguir así. Tú tienes que hacer algo. Y yo no sé por qué ellas me tratan así a mí. Si yo nunca he sido mala con ellas tampoco. Tú nunca has sido mala ni con ella ni con nadie. Tú tienes que convencer a tu esposo. No seas algo. ¿Por qué tú no puedes seguir así? Mira. Yo voy a hablar con él ahorita cuando el venga. Yo me voy porque seguro él está casi al llegar. Bueno, trata de convencerlo porque así tú no puedes seguir. Está bien. Y gracias por escucharme. Siempre. Tú sabes que siempre voy a estar aquí para ti. Está bien. Ok. Ay Dios mío. Está bien. Andy. Freddy, dime mi hermano, ¿cómo va tú? Te estaba buscando. ¿Qué pasó? Mira. Yo no sé qué ustedes van a hacer. Pero ustedes tienen que hablar con sus mujeres. ¿Pero de qué tú estás hablando? Con Vanessa y con Emily. Que ya tienen cansada a la esposa mía. ¿Y Emily todavía sigue haciendo ese tipo de cosas que tú me habías dicho? Yo no sé por qué es que le hacen maldades a mi esposa cuando ella es una persona muy buena. Bueno, pero ya yo he hablado con Emily sobre ese tema. Yo no sé qué es lo que le pasa a esa muchacha. Ya yo he hablado tanto con ella. Le he dicho que tú me reclamaste sobre lo que ellas le están haciendo a tu esposa. Mira. Y eso no está nada bien. Yo no sé qué hacer con Emily. Yo no entiendo por qué. Si nosotros tres nos llevamos tan bien, ¿por qué esas mujeres se llevan mal? Y no que se llevan mal. Son ellas dos que siempre quieren hacerla quedar en la fe a mi esposa. Sí, porque tu esposa es una persona que no se mete con nadie. Una persona que siempre está en su casa. Yo no entiendo qué es lo que le pasa a Emily. Yo voy a tener que hablar con ella nuevamente, pero ella me va a tener que escuchar a mí. No, claro. Yo no sé qué hacer. Y también dile a Luis. Sí, yo voy a hablar con él porque a mí él me escucha más. Quizás, como ya nosotros tenemos relaciones de mucho tiempo. Tanta cercanía, ¿eh? Trabajamos juntos. Yo sé que ustedes son más superiores que yo y por eso quizás que su esposa humillan a la mía. Porque mi puesto es menor que el de ustedes. Tiene que ser eso, pero eso no está bien lo que ellas están haciendo. Claro que no. Yo voy a hablar con ella. Somos vecinos. Es como si fuésemos familias. Claro, porque deberíamos valorar la vecindad, la gente que estamos aquí, porque uno nunca sabe a quién uno va a necesitar. Eso es lo que yo digo. Pero ellas no. Se la pasan humillando. Y a mí me da pena con mi esposa. Porque ella es tan humilde, de tan buen corazón y tan amable que yo... Me da pena cuando ella me habla de eso y yo le digo a ella que yo hablo con ustedes. Pero al parecer ustedes no hablan con sus esposas porque como ellas no lo obedecen. Sí. Porque si tú le dices a tu esposa que no trate mal a la mía, ella debe hacerte caso porque somos vecinos. Ya yo he hablado con ella, Freddy. Lo que pasa es que Emily es una persona que no entiende, al parecer... Pero al menos pregúntale la razón porque es la razón lo que mi esposa no sabe. Eso es lo que yo voy a hacer entonces. Y Freddy, discúlpame de verdad. Yo voy a hablar con ella ahora mismo, oíste. No, pues yo espero que tú lo hagas porque mira, mi esposa está sufriendo aunque tú no lo creas. Sí, yo me imagino, tranquilo Freddy. Ella me está pidiendo hasta que nos vayamos de aquí. No, no, no. Pero cómo no voy a hacerlo si el sueldo no me da para yo alquilar otra casa en otro lugar. Yo entiendo. Yo entiendo Freddy, yo voy a hablar con Emily para que esto se acabe. Bueno, pues yo espero entonces. Sí, sí, déjame hablar. Te dejo. Mi amor. Mi amor, ¿cómo estás? Mi vida, ¿y tú? Estoy bien, ¿y tú? Pues bien, pero pues quería comentarte algo y es que pasó lo mismo de siempre. Bueno, no lo mismo, sino un poquito peor. ¿Pero de qué tú me estás hablando? ¿De Vanessa y de Emily? Sí. Dios mío, y mira que yo acabé de hablar con el esposo de Emily. Ahora mismo. Y yo quería hablar contigo y es que ya yo no aguanto, yo me necesito ir de aquí. Yo no puedo estar más aquí. Mi amor, tranquila, tú sabes que yo te entiendo. Pero tú tienes que entenderme a mí. El sueldo que yo gano no da para nosotros poder mudarnos de aquí. Pero es que ya yo no aguanto más humillaciones. Realmente no aguanto. Y eso es lo que tú tienes que entender. Yo todos los días no me puedo sentir mal simplemente por ellas. Pero tú sabes, amor, que yo estoy a la espera de una llamada. Ya llevo dos semanas esperando esa llamada del supervisor que dijo que me iba a llamar. Pero, ¿y qué es lo que él te va a decir? Yo no sé, pero él me dijo que la vida me va a cambiar. Que todo será diferente y que me va a alegrar mucho esa noticia. Yo espero que así sea porque yo, te digo la verdad, yo no aguanto otro rato más aquí. No aguanto. Mira que yo te entiendo, mi amor, porque yo me pongo en tu lugar y es bien difícil, la verdad. Porque es que yo ni, ni, no puedo ni siquiera salir afuera. Espérate, mi amor. Hola. Hola. Dígamelo, Maximiliano, ¿cómo está? ¿Me habla Freddy? Sí, sí, con él habla. Ok. Pues es para decirle que me iré de viaje. Y como acordamos, le dejaré mi puesto. ¿Qué? ¿Es en serio esto? Sí, claro, usted se lo merece. Dios mío. Muchas gracias, de verdad. ¿Y cuándo nos juntamos para planear todo esto? Pues nos juntamos más tarde para así hablar bien y de paso entregarle 200 mil pesos. ¿200 mil pesos? Sí. ¡Wow! ¿En serio? Ya usted sabe. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Pues ya usted sabe. Queda bien. Ok. Dios mío, gracias a Dios. ¡Mi amor! Yo te lo dije. ¿Qué pasó? Nos cambió la vida. ¿Qué? ¡Pero dime! Mira, el supervisor me dijo que se va de viaje y que me va a dejar a mí en su puesto. ¿Qué? Sí, voy a ser supervisor y no es solo eso, mi amor. Dios mío, qué feliz. Mira, y me dijo que me va a regalar 200 mil pesos. ¿Qué? ¡Te lo juro, mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué felicidad! ¡Qué felicidad, mi amor! Mira, la vida no va a cambiar. ¡Ay, Dios! Mira, con ese dinero te voy a comprar lo que tú quieras. Y si quieres nos vamos de aquí a vivir. Sí, pero por favor. Pero antes de... Vamos a comentarle esta grandiosa noticia a nuestros vecinos. ¿Qué te parece? ¿Se lo comentamos? ¡Claro que sí! ¡Vamos! Dios mío, ellos van a estar locos conmigo porque ellos querían eso para mí. Ya que yo ganaba muy poco dinero. Así que vamos, mi amor, a contarles. Dios mío. Sí, sí, entiendo, entiendo. Está bien. ¡Mi amor! Dime, mi amor. Mi amor, acabo de recibir la peor noticia de mi vida. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Me acaba de llamar el encargado del trabajo y me acaba de disminuir el sueldo y bajarme de puesto. ¿Qué? ¿En serio, mi amor? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el jefe se va de viaje y acaba de encargar a Freddy. ¿A Freddy? No, no, no. Freddy. Nuestro vecino. Tú estás relajando. Esto es una broma. No, no es una broma, mi amor. Acabo de hablar con él. Tú no te imaginas cómo yo estoy ahora. No sé qué vamos a hacer. Y entonces, mi amor, dime tú qué vamos a hacer ahora. Bueno, tendremos que tratar de disminuir los gastos de la casa y sobrevivir como podamos. Porque de otra manera ya no hay forma de hacer las cosas. Ahora no sé qué hacer. Esto tiene que ser mentira. Tan bien que estamos nosotros, mi amor. ¿Para qué ven y no pase esto? Creo que tendré que vender el motor, no sé. Ay, no, mi amor. Mira, ni digas esto. Vamos a buscar una solución, no sé. Pero, ¿cómo que le dieron ese grango a ese? Porque... Pero, tú sabes, amor, que Freddy es la mano derecha del jefe. Entonces, ¿a quién más se lo podía dar el puesto? A él. Porque él no va a estar aquí. Él estará de viaje. Dios mío. Estoy tan preocupado, mi amor. No sé qué hacer. Oh, Dios mío. Hay que pensar con la cabeza fría. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo veré si consigo otro trabajo. No sé, necesito hacer algo. Porque nosotros tenemos un gasto... ¿Cómo? Tenemos que hablar. ¿Pasó algo? Sí, algo bien grave, la verdad. Me disminuyeron del cargo que tenía en la empresa. ¿Cómo? Pero, 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 ¿tú hiciste algo malo? ¿Qué pasó? No, simplemente que el jefe se va de viaje y ahora el encargado será Freddy. ¿Freddy? Sí. Yo pensaba que ese puesto era mío, pero... Él le tiene más confianza a Freddy para que vea cómo es la cosa. Pero si tú no hiciste nada, entonces ¿por qué él te baja de puesto? No sé. Y pone a otra persona. No sé. Recibí esa llamada. Y la verdad, con el cargo que él me está asignando, creo que no nos alcanza ni para comer. Tendría que vender todas mis prendas, incluyendo la que te regalé. No. No, no, no. Eso es imposible. Es que, ¿y cómo vamos a comer? Si eso no da para nada. Yo no puedo creer en una cosa así. Si supiera el cargo que me van a poner. La cantidad de dinero que yo voy a ganar ahora. Pero, no sé si... Pero no hay una forma de que tú puedas volver a conseguir tu puesto. Hablando con Freddy, pero... No sé cómo se sienta Freddy con nosotros. Si... Inténtalo. Tú no puedes poner la vida de nosotros en manos de otra persona. Es que ya eso no depende de mí. Eso depende de Freddy. Ya él es el encargado. Dios mío. Cómo cambia la vida. Mira. Y Freddy ganaba incluso menos que yo. No, pero si estábamos bien. Todos los lujos que te compré y todas esas cosas. Disculpa que te interrumpa, pero a ti también te llamaron. Sí, me llamaron. La verdad, no sé cómo al patrón se le ocurrió semejante cosa. Yo estoy ahora sin saber qué hacer. Y lo que más me duele es que pusieron a Freddy a cargo. Ese puesto pensaba que era mío o tuyo. No sé por qué el jefe se le ocurrió poner a Freddy. Mira, llegó Freddy. Freddy. ¿Cómo estás? ¿Y tú, Freddy? Bien. Contento y más que feliz. Bueno, nosotros vinimos a darle una maravillosa noticia para que ustedes vean la vuelta que da la vida. A veces tan maravillosa porque a Freddy lo acaban de llamar y ahora él es el supervisor de ustedes y de toda la empresa. Eh, vine a decirte... Freddy, felicidades, discúlpame. Pero no sé por qué el jefe te puso a ti si tú entraste hasta último que nosotros, pero felicidades de igual manera. Muchas gracias. Lo que pasa es que tú sabes que yo me esmero en mi trabajo y soy una persona que da como confianza a los demás. Y quizá él me cogió más confianza en mí que a ustedes y por eso me puso de supervisor. Cosa que yo le doy gracias a Dios. Sí, y yo vine a hablar con Emily y a decirle que ahora mi esposo me va a poder comprar una lavadora y también voy a poder pagar la luz. Qué bueno, me alegro. Y a Vanessa te vine a entregar esto que se te cayó cuando tú me encendiste la ropa. Pero, Vanessa... Simplemente porque la tenía tendida en tu alambre. Pero yo no sabía algo así. Toma, es tuya. Tú sabes que es tuya. Dios mío, Vanessa, en serio. Esto tiene que ser una broma. No es una broma. Es que yo había hablado contigo sobre tu comportamiento con ella. Y mira ahora cómo da vuelta la vida. Freddy es nuestro superior. Sí, mi amor, pero ese no fue el motivo. Y yo no tengo la culpa de que te hayan bajado a ti de rango. Pero sí tiene culpa de que hoy estamos más abajo que ellos. Para que vea, ahora depende de Freddy que nosotros podremos ganar igual en la compañía. Mire, ahora sí yo quiero... Si Freddy le da la gana busca nuevos empleados porque de eso me hablaron también en la llamada. Freddy, por favor... Que si él quiere hacerle un cambio... Tranquilo. Y mira como tú lo trataste a ellos. Yo... Es como le dije a mi compañero aquí. Yo le dije que los vecinos somos como una familia. Y yo nunca lo dejaría a ustedes sin empleo. Porque yo sé que de su sueldo es que dependen ustedes. Y aunque ustedes hagan maldades a mi esposa, yo las perdono. Porque eso es... Cómo les digo, eso es que ustedes no son humildes. No, y que gracias a ella yo soy una persona mucho más fuerte por todas las humillaciones. Emily. Y... ¿Qué le digo? Yo quiero que tú le pidas perdón a ella delante de mí. No solo Emily, también tú. Ay por favor, aparte de todo pedirle perdón. Pídale perdón porque de eso depende tu bienestar. Mira... Él es ahora el supervisor. Y nosotros estamos... Posiblemente sin trabajo. Ya, ya, ya. Hazlo por mí si tú de verdad me amas. Te voy a dar un a. Sí. Mira... Perdóname por... Eso que te hice y ese mal rato que te hice pasar. Yo te lo prometo que no va a volver a pasar. No, no va a volver a pasar porque... Él y yo no vamos a ir de aquí. Vamos a arrendar un apartamento. Gracias a Dios ya no nos vamos a tener que ver otra. Vecinos, eso no es necesario. Vanessa, pídele perdón también por lo que hiciste. Perdón... No fue mi intención. Solo eso. Pídele perdón. Quemar su ropa. Tranquilo, no es necesario realmente. De verdad vecina, disculpenme. Ahí ella está demostrando quién es ella en realidad y el tipo de corazón que tiene. Pero nada, lo dejo como estaban hablando. Ella solamente vino a darle la buena noticia. Felicidades. Felicidades, por favor. Gracias, Freddy. No, 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 tranquilo. Ustedes no se van a quedar sin empleo. Gracias, Freddy. Yo soy una buena persona. Nos vemos. Que le vaya bien en su departamento. Vámonos. Mira ahora cómo estamos. Por cierto, Freddy es buena persona. Si no, ahora mismo estaríamos sin trabajo. Yo ni sé ni qué decir. Quien no sabe qué va a hacer soy yo. Pero me dan ganas hasta de irme de esta casa. Yo igual. Porque yo nunca pensé que tú te comportaría así. Tanto que hablé contigo. Qué decepción de ti. Pero tú hablas. Como que eso pasó por mi culpa y por eso que yo hice. Yo no entiendo. Mira, Emily. Lo mejor sería que te vayas. Porque igual te lo dije. No te quiero ver con Emily. Y seguía. Esa amistad no era buena. Solo estabas haciéndole daño. Solo estabas haciéndole daño. Al revés. Su amistad no era buena para mí. Te lo dije, viste. Eso te busca por estar de chismosa. Mira, ven, entra. Y sí, así es. Qué gran elección la que se llevaron esas dos chicas. Por menospreciar a su vecina. Por tratarla de una mala manera. De la cual ella no lo merecía. Recuerden que eso a Dios no le gusta. Y tarde o temprano te dan tu merecido. Y recuerden de que este video lo hicimos para concientizar. Así que no olviden compartir este video. Ni darle me gusta. Y que Dios les bendiga. Y que los Natales 1941. Nianda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.